Partido, todo lo planificado lo llevaron a cabo muy bien ellos, así que la verdad es un gran resultado de los jugadores y creo que bueno, tuvimos bastantes opciones de gol y eso creo que le gustó a la gente. Bueno, emociones de lo que te da el partido, ¿no? Pero es así, yo vivo así los partidos, siempre. O sea, la sub-13 o sea, el primer equipo lo vivo así porque mi pasión me lleva a esto y soy así. Pero siempre con la tranquilidad, siempre sin perder la cabeza. La verdad, muy contento con el juego, muy contento con el partido que hicieron nuestros jugadores. Mañana arrancar a trabajar y pensar en el partido de Malacateco, que es importantísimo como este. Da tres puntos, obvio con el envión anímico del clásico, pero bueno, el viernes jugamos con Malacateco y hay que ganar otra vez y tratar de jugar bien como muchos momentos del partido. Sí, en clásicos sí, la verdad, siempre es importante ganar un clásico, pero me voy un poquito más por el tema del funcionamiento del equipo. La verdad, se vieron cosas muy interesantes, cosas que planteamos la semana y que los jugadores lo llevaron a cabo como era, al pie de la letra. Entonces, sinceramente, uno como entrenador es lo mejor que le puede pasar. Cuando tus jugadores entienden la idea, la hacen propia y se entregan en la cancha, eso es lo mejor. Una emoción enorme, ¿no? Poder ser el entrenador del equipo más grande de Guatemala y tener la oportunidad de que en la segunda fecha sea el clásico y haber tenido la suerte de poder ganarlo, la verdad es muy importante. Pero bueno, como te digo, el funcionamiento del equipo me gustó muchísimo, con jugadores jóvenes y lo que nos da un plus es contra el equipo que lo hicimos, así que estamos muy felices. Sí, la verdad, como lo dije la semana pasada, habría que preguntarles a ellos y nada. A mí lo que me queda es trabajar, como lo vengo haciendo, dedicarle todo el tiempo al mundo a esto, que creo que está saliendo la cosa bien. Y bueno, mañana, hoy festejar, porque la verdad, ganar un clásico no es fácil, entonces hoy hay que festejarlo, mañana ya empezar a trabajar y pensar en el viernes.